Ratio, cinco quintos Hermosillo, son, la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano supervisó el arranque de la segunda semana nacional de salud que va a 28 de mayo al 1 de junio, así como las obras de remodelación de los centros de salud urbano, los olivos, y, las minitas. La mandataria estatal acompañada del secretario de salud, Enrique Clausen Iberri realizó un recorrido por estos centros de salud urbanos, los cuales son el primer lugar donde la gente llega y se hace el diagnóstico temprano para evitar daños mayores y que no pasen a los hospitales. Son 244 centros de salud en el estado, donde se pudiera atender al 80% de la población para hacer las detecciones oportunas e intensificar las estrategias de prevención. La gobernadora de Sonora resaltó la importancia de atender estos centros de salud por ser el primer lugar donde el ciudadano llega para hacerse el diagnóstico y prevenir enfermedades o complicaciones. Por su parte, el secretario de salud estatal explicó que la Organización Mundial de la Salud señala que hay que regresar a lo que son los centros de salud para dar la atención integral, para poder tener menos gente en los hospitales y poderlos dedicar a lo que son las especialidades. Yo creo que la apuesta de la gobernadora de invertirle a lo que son los medicamentos, infraestructura y médicos, sería la manera de intensificar más la prevención y poder mantener más sanos a los sanos, destacó. Mencionó que en el presupuesto 2018 se tienen contemplados 23 centros de salud, que ya están caminando, y está por concluir 4 en Hermosillo, también se está trabajando en Empalme, Navojoa y Caborca para tener listos estos centros, incluyendo los hospitales comunitarios y los básicos. Faltan médicos en centros de salud rurales La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano reconoció que se necesitan 71 médicos para atender los centros de salud de las comunidades rurales, donde no cuentan con especialistas porque no quieren cubrir esas plazas. Señaló que tienen problemas con la zona rural, no porque no quieran enviar médicos a esa zona, sino porque no quieren cubrir esas plazas. No se tienen médicos, no porque no queramos, sino porque no se quieren ir a esos lugares y no se les puede forzar tampoco, expuso. Comentó que la secretaria de salud lanzó una convocatoria donde ya se tienen 20, pero se requieren 71. En los municipios pequeños también nos los piden pero es muy difícil, a menos que se quieran ir a vivir ahí. Finalizó. EXPIRJMY 2018